Abre las piernas a la altura de los hombros, las manos en las caderas. Lleva el peso hacia una planta del pie. Cruza la pierna, si puedes, por encima de la rodilla. Haces lo mismo en el otro lado, a la altura que puedas, si no puedes, por encima de la rodilla. Si te cuesta el equilibrio, coloca la punta de los dedos en el suelo, también cruzando. Mira a un punto fijo delante. Te va a ayudar en el equilibrio. Coge aire, exhalas. Sientes como estás fortaleciendo las piernas. Estás trabajando los meridianos yin y yang de las piernas. Mueves la energía del hígado. El emperador, en medicina tradicional china, es el corazón. Sientes que estás beneficiando el chakra primero y tercero, muladhara y manipura. Vamos con el último movimiento. Y la postura estática, si quieres, el peso entre las dos plantas de los pies, con la mano izquierda en la cadera. Y la derecha como si tuviera un cetro. Relaja los hombros. Y si no, con equilibrio. Luego, acuérdate que tienes que cambiar de lado. Mira en un punto fijo. Siente seguridad. Y si no, la punta de los dedos, abajo. Si conoces el arcano, visualízalo. Siéntelo. Te va a ayudar a concretar y organizar para conseguir un objetivo. Desde aquí diriges y manejas una situación con seguridad. Puedes tener constancia en lo que estés haciendo. Conectas con el arquetipo del padre. Coge aire. Para deshacer la postura, exhalas. Sigue tu práctica. Gracias, gracias. Sí, sí. Gracias, gracias. Gracias.